hola hola muchachos qué tal cómo estamos aquí estamos de vuelta verdad entonces aquí como dice el título verdad cómo crear ritmos para caso para la serie wk y 7k entonces hacemos lo siguiente este ritmo yo sólo se los voy a estar regalando porque es mi regalo para ustedes de los 600 descriptores que ya tenemos verdad entonces hacemos lo mismo que para el yamaha sólo que va a haber un va a haber un pequeño cambio en este caso vamos al canal 10 perdón para el canal 9 para la percusión verdad el canal 9 va a ser la percusión el canal 10 va a ser la batería canal 10 va a ser la batería en este caso ponemos canal 10 en la batería y que escogemos un instrumento canal 11 que es el bajo reemplacemos todo esto con el midi boot reemplazar y reemplazar entonces hacemos lo mismo canal 11 esperame tantito canal 11 escogemos el finger bass y canal 12 el piano en este caso vamos a hacer una cumbia una cumbia una cumbia una cumbia sencilla entonces hacemos lo siguiente vamos a ir aquí al mixer vamos aquí a tenemos el club incluyente que dice que dice frutti lcd y esto lo ponemos en cero en este caso por mientras lo vamos a poner en el canal 10 pero si ustedes quieren poner en el canal 9 se puede entonces ponemos en el canal 10 entonces vamos aquí entonces vamos a ir al pino roll primero grabamos la batería buscamos aquí lo que es el bombo que es esto pero en este caso vamos a ponerle un esto esto entonces hacemos lo siguiente y lo que tenemos que hacer también es bajar el tiempo entonces lo damos un tiempo un tiempo si moderado un tiempo de 90 entonces entonces hacemos lo siguiente ponemos esto y aquí se va escuchando ok ok aquí ponemos un bombo aquí ponemos un hi-hat este y aquí ponemos unos timbales los timbales los podemos dejar para el canal 9 entonces ponemos el platillo y hacemos lo siguiente vamos con la lupita y aquí con el lapicito lo arrastramos para que se escuche al final el trato y esto y esto lo minimizamos entonces entonces volvemos esto como estaba y ya ponemos los bombos esto lo vamos a subir a 100 para que se escuche más más sabroso entonces para que se oiga como algo así todo todo este caso sólo va a ser pura pura batería porque en el canal en el canal 9 vamos a grabar la percusión entonces hacemos todos los mismos pasos porque vamos a hacer un ritmo de dos variaciones como es un caso para la serie ctk y wk esos ritmos son de dos variaciones entonces hacemos esto hacemos todo esto hasta llegar al hasta llegar al final ok entonces amigos este ritmo ese es el que les vamos a regalar a todos ustedes se lo regalo con todo mi corazón porque estos ritmos porque eso es un regalo para ustedes de parte de parte de ustedes por los 600 suscriptores que más bien muchas gracias por todo y verdad por todo el apoyo a este humilde canal entonces aquí estamos y se va a escuchar de esta manera aquí le hacemos otro redoble entonces se va a escuchar así entonces con esto lo vamos a seleccionar y aquí le hacemos esto y aquí le hacemos esto y 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 aquí también aquí también podemos poner otro remate y y y y y y y y y ponemos este al final y y y y y y y y ok ya tenemos la base del canal 10 ahora ahora grabamos el canal 9 en este caso pero vamos a hacer otro pequeño ajuste para para que se escuche más sabroso entonces vamos seleccionar todo seleccionar todos y y le damos aquí escala y niveles y aquí podemos ajustar el volumen y la fuerza entonces yo aquí lo puse lo puse al máximo lo que son los hay hacks y cierto que le voy a bajar un poquito de fuerza entonces entonces seleccionamos aquí y esto y esto lo dejamos como por aquí y se escucharía esta manera ok ya tenemos el canal 1 ya tenemos el canal 10 que diga y vamos al canal 9 o como en este caso lo tenemos en el canal 10 por ahorita lo ahorita vamos a hacerle un pequeño ajuste que es el canal 9 entonces aquí vamos a ponerle el güiro y las pongas pongamosle esto pongamosle esto pongamosle esto ok lo hacemos lo hacemos hacemos esto seguidamente ok ahora sólo faltan poner los timbales para que se escuche de esta manera entonces vamos aquí vamos aquí a la lupita y esto y este lo corremos para acá para que nos para que nos escuche para que nos escuche aquí entonces suena de esta manera entonces seleccionamos aquí esto lo seleccionamos 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 seguimos seguimos y ya y ya está entonces escucharía así ahora sólo falta poner las congas que son estas y se escucharía de esta manera igualmente obviamente faltan más más variaciones pero hay poco a poco lo hacemos lo hacemos todo esto es trabajo amigos todo esto es trabajo pero yo a ustedes se lo regalo con todo cariño porque sé que ustedes me apoyan y así como ustedes me apoyan también les apoyo entonces sonaría de esta manera entonces sonaría algo así ok falta falta lo que es el fin lo que es el fin dos o el remate que diga entonces y ya este es la que sería la última ahora ya después de esto armamos el bajo el bajo el bajo y sería de esta manera ahora ponemos este cencerro este para que se escuche algo así este para que se escuche algo así esta manera es algo sencillo no no creo que no creo que eso va a ser un ritmo así fácil es difícil verdad entonces vamos vamos al bajo entonces escogemos el bajo que va a ser como siempre y como siempre pon 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 así va a ser nuestro bajo en la segunda variación va a ser algo va a ser bajo va a ser diferente entonces entonces todo esto lo corremos y lo corremos para para escuchar como suena ok le falta más correr entonces ok ahora sólo falta correr correr esto con el lápiz para que se escuche de esta manera y lo corremos aquí lo que sea la segunda variación vamos a hacerle otro bajo diferente entonces va a sonar de esta manera de esta manera va a sonar así entonces ahí ahí me disculpan si si yo volteo la cabeza para acá lo que pasa es que a veces me cuesta un poquito ver un poquito yo ver entonces pero no hablemos de eso vamos a seguir corriendo todo todo esto con seleccionando aquí y con el lapicito con el lapicito lo corremos más para acá y se escucharía de esta manera aquí hubo aquí hubo un error entonces eliminamos todo esto eliminamos todo esto porque hubo un fallo que no me suenan los bajos y fue que yo lo puse aquí entonces ese es el error entonces volvemos volvemos a borrar todo para otra vez volver a poner los bajeos que serían de esta manera y listo vamos entonces con la misma lo mismo procedimiento seleccionar y arrastrar le arrastramos hacemos lo mismo con con esta nota con la nota sol le hacemos para acá y hacemos lo siguiente y así es como se escucha nuestro bajo ok solo falta poner el final que es que solo se le quede la nota de do nada más entonces corremos nos arrastramos hasta el puro final y ya tenemos el bajo listo falta un detalle aquí en la percusión entonces seleccionamos todo todo lo seleccionamos y le subimos la fuerza para que se escuche más más duro en la percusión entonces vamos al piano en este caso el piano va a en este caso el piano va a ir así esto está este ritmo que yo hago es para ustedes este ritmo para este ritmo yo se lo regalo a ustedes que diga y hay para que lo toquen en su iglesia es en su lugar para todos los amigos que tienen un teclado casio también le sirve a la serie 7x también es totalmente compatible porque es hace 7 va a ser el formato hace 7 entonces entonces va a ser 100% compatible para que la gente para para aquellos que me pregunten oye jose pero le sirven a la serie 7x claro que sí totalmente le sirve entonces hacemos todo esto todo esto hasta que lleguemos al final y lo seleccionamos y sonaría de esta manera algo así se escuchaba y sólo falta poner el final que hacemos lo mismo le damos aquí seleccionar Y con el lapicito Le corremos hasta atrás Que diga Ahí me disculpan amigos Y listo Ya solo queda guardar la secuencia MIDI Le damos como siempre File Exportar como MIDI Y lo guardamos Lo vamos a guardar en el escritorio Porque aquí vamos a ponerle Cumbia Cumbia Casio Entonces le damos guardar Ah bueno falta otra cosita más Que más me quita Que me acordé Antes de guardar los MIDI Asegúrese de ponerlo en el canal 9 Porque parece que el canal 9 es la percusión Entonces le damos lo mismo File Y lo guardamos en el escritorio Lo guardamos en el escritorio Y entonces ponemos Cumbia 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 Casio Entonces Le damos guardar Y le damos estar Y ahí se espera Y ya está listo Entonces Entonces cerramos aquí Y la próxima aplicación que vamos a usar Es esta Para los amigos que no tienen esta Esta la voy a tener La voy a tener en el enlace en la descripción Para los que quieren descargar esta aplicación Entonces le damos aquí Tenemos que se abra este asunto Y le tenemos que picar a este cuadro blanco Que en este caso le damos aquí Y aquí se nos abre Aquí ya se nos abre todo Entonces tenemos que seleccionar El MIDI Buscamos en el escritorio Y aquí tenemos La cumbia que vamos a abrir Y en este caso ya tenemos La percusión Dame un chancecito amigos Listo Entonces Entonces aquí me acuerdo Aquí me acuerdo en el intro Que era del 1 Y termina en 1 En el normal va a ser En el 2 Y de compás va a ser 1 En la variación Yo aquí me acuerdo Que era Del 4 Y termina en 1 En el fil normal Fue en el 2 Y termina en 1 No mentira Fil en el 3 Y termina en 1 Y en el fil de la variación Le damos Le damos 5 Y en el ending Le damos 6 Entonces lo cambiamos aquí el formato A C7 Aquí ya se nos abren todos los Todos los canales Entonces 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 que tenemos que hacer Aquí Primero Aquí primero Vamos al intro ¿Verdad? Escogemos La batería Que más nos guste Yo voy a escoger La estándar kit 4 Porque hay un problema En la estándar kit 1 No me gusta como suena La estándar kit 1 Por el bombo Que no se oye tan Conchadito En otras palabras Entonces aquí me acuerdo Que el volumen El volumen es de 100 El reverb lo bajamos hasta 40 Hasta 20 Que diga El intro ¿Verdad? Entonces aquí le damos Estándar kit 4 Estándar kit 4 Y Aquí todo se lo bajamos A 20 Para que no se escuche con reverb Con tanto reverb El ritmo Entonces 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 solo vamos a ocupar Estos 4 canales Lo que es el volumen Vamos a bajarlo A 90 El volumen Se lo bajamos A 90 Hacemos lo mismo Aquí Revered Lo bajamos A 20 Ay me disculpen Si agacho mucho La cabeza Lo que pasa Es que me costa Un poquito ver Entonces Entonces Ese es el detalle Entonces Le damos aquí 20 Y el volumen Lo dejamos En 90 Y poco a poco Vamos variando Y variando Hasta Hasta terminar Hasta terminar Yo lo estoy haciendo Rápido Para no demorar Bastante Entonces Aquí ponemos 90 También de volumen Todo esto en 90 Y Y Y Y Y Aquí 90 También El volumen En lo que es Lo que es Lo que es El Segundo Remate Le ponemos 20 Y ya lo que es El ending Hacemos lo mismo Ok Aquí hubo un error Aquí hubo un error A mi se me olvidó Ponerle 20 A los A las percusión Y a la batería Entonces Le hacemos Todo Hasta Hay que revisar Bien Que no tenga Nada Ok Aquí ponemos Standard Key 4 Standard Key 4 Aquí también Standard Key 4 Y ya lo que es El ending Lo que es El ending Ya le ponemos Standard Key 4 Lo que es Aquí ya La intro Ya no le vamos A hacer nada Entonces Vamos a hacerle Otro detalle En el bajo Vamos a Poner Aquí en la E Donde es Donde es el punto Donde arrancan Otras palabras Que escuche grave Entonces lo ponemos En el En el En el En el La nota de mi Aquí Aquí si es cierto Que lo vamos a dejar fijo Aquí también le ponemos La nota de mi Nota de mi Todo esto En la nota de mi Hasta llegar Al ending Ok Y le ponemos Un nombre Aquí ya tenemos Cumbia Casio Pero vamos a ponerle Cumbia Casio Yo tuve Yo tuve Ajá Entonces Entonces simplemente Ya le damos Guardar Aquí sabe En este caso Yo lo voy a mandar Al escritorio Y vamos a ponerle También Cumbia Casio Yo tuve Y le damos Ok Y cerramos esto Le damos aquí Dice bye Le damos cerrar Y listo Ya tenemos Ya tenemos Nuestro ritmo Que es este Entonces se despide Su amigo Josué Y entonces Este es mi regalo Para ustedes En el enlace En la descripción Va a estarlo subiendo El enlace Para que descarguen Este archivo Y para que lo toquen En sus iglesias O en donde quieran Entonces Va a abrir esta ventana Y ya nos despedimos Muchas gracias amigos De verdad Se los agradezco bastante Y que Dios los bendiga Y ya nos despedimos Y ya nos despedimos Y ya nos despedimos